Rosales, a mi copa Horacio, Rosales, arriba la pinche labia, parientes, titula, el niño de la tuna viejo, la tacalosa Que le cantan los corridos chingones, vale, este bonito tema, vengase a bailar, vengase a bailar, vengase a bailar, vengase, vamos con esto, que coso Órale pues, vengase, vengase, vengase Cuando nació, preguntó la pantera, le dije esto, como le van a poner No le han pedido en el cera, pues mal no era, y se llamara Joaquín De niño, de tío, de arancas allá por la sierra, no más pa' poder comer Nunca se avergüenza de eso, al contrario lo hice, que fue un orgullo para él La Lucita compa, arriba Zacatecas entero, chingados Y ya parece que anda en el jardín de querer, Zacatecas Para los que no saben quién es José Maloera, con gusto les voy a hablar Apoyado por el mayo, por Nacho y Juanito, y amigos que anda en el jardín de querer, que fue un orgullo para él Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza, que ya me voy a soñar Fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha, fuiste un chapito Bozmán Con mi mano, chingando esto, y de veras orgulloso, de que tosías un Bozmán También a tu hermano Alfredo, sabe que los quiero, Dios me los ha de cuidar Aunque no soy tan grandote, más bien soy chapito Soy bravo ya por herencia, también soy amigo Así somos los Guzmán Y un saludo pa' mi gente, le me lo sacas de casillas Y también es Juliacán Rancho de Jesús de María, yo nunca te olvido Conmigo te debes llevar ¿De seguimos? ¡Vámonos! Voy a hacer una pachaca, con mi compa y el coronel Lo quiero a todos los míos, pa' que rindemos con él Y la solanza, de ver, yo te le voy a morir Que no fui por esa fiesta, de ver, yo te he invitado Tal vez quiero agradecerle, el tiempo que decidió Pero quizás quiero ganarle